El presidente López Obrador Es un privilegio inmenso. Este reconocimiento premia el trabajo de mi unidad, los carabinieros italianos, para la tutela del patrimonio cultural. Y entonces, permítame una palabra. Nosotros solo cumplimos con nuestro deber, nada más. Creemos en lo que hacemos, esto sí, profundamente. Cada vez que recuperamos un artefacto de valor histórico o artístico, es una pieza de identidad, de memoria colectiva, que regresa. Y este es otro premio maravilloso. Es la marcha de la humanidad, como enseñó el maestro David Alfaro Siqueiros. Por este aniversario, señor presidente, le deseo a México un futuro más brillante, si es posible, que su glorioso pasado. Muchísimas gracias.